A ver ya, Carlos Tibia noche, perfumada de amine Porque llena mi corazón solitario Solitario de dolor y de tristeza Y de dolor y de tristeza Entre la selva sombría Quiero correr por la tierra Y llegar al horizonte Donde tiemblan las estrellas Tras las flores de los patios Y las nieves de la sierra La dorada de mi alma Juntos a tu lámpara Tibia noche, perfumada de amine Porque llena mi corazón solitario De dolor y de tristeza Tibia noche, perfumada de amine Amine, porque llena mi corazón solitario De dolor y de tristeza Amine, porque llena mi corazón solitario Como estoy lejos se pierde Y en tu perfume en mi caja Y desde el cielo me llaman Las dulcísimas estrellas Porque no hay besos ocultos Para las almas que sueñan Porque es tan larga y tan triste La copia de los poetas Vivía noche perfumada Porque llena mi corazón solitario De dolor y de tristeza Su carita melancónica más blanca Ay, que una Susana no tiene que la de besos Hoy está triste primavera No, 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 no tiene que la de besos Hoy está triste Ay, está triste primavera Ay, está triste primavera Oye, está triste primavera